Si en alguna vez te has puesto nervioso en partidas importantes y alguna vez has quedado congelado, cuando tienes que mostrar tu mejor versión, estás en una situación 1 contra 2, 1 contra 3 y tienes que hacer lo que te ayudaría a ganar esa situación, pero por lo que sea, porque estás pensando en otra cosa, porque tienes demasiado ritmo cardíaco, te tiemblan las manos y no consigues hacerlo, este es el episodio que te va a venir increíblemente bien porque vamos a hablar sobre varias estrategias. Bueno, vamos a primero comentar por qué ocurre esto, de dónde viene la ansiedad y cómo nos afecta y luego varias estrategias, varias herramientas que puedes empezar a aplicar a corto plazo y a largo plazo para ser un jugador que primero no se pone nervioso en estas situaciones y si te pones nervioso, cómo salir rápidamente de esta situación. Por dar una pequeña definición de lo que es la ansiedad o en este caso, en la psicología lo llaman el estado de ansiedad porque la ansiedad clínica y diagnosticada es bastante diferente a la ansiedad que uno puede experimentar en el momento y a lo que nos vamos a tratar en este vídeo obviamente va a ser al estado de ansiedad, es decir, ese estado transitorio en el que experimentas diferentes cambios tanto fisiológicos, es decir, te sube el ritmo cardíaco, o cambios también psicológicos en el que empiezas a tener diferentes pensamientos que te distraen de la actividad que estás realizando. Y a esto es a lo que nos vamos a centrar en este episodio, a ver si puedo ahora contaros un poco cómo son las maneras principales en las que nos afecta la ansiedad y cómo podemos luchar contra estas. Vale, pues poneros un poco en contexto chicos, existen dos tipos de ansiedades y está bien identificar cuál de ellas estás teniendo en el momento porque dependiendo de cuál experimentes te vendrá bien utilizar una u otra herramienta y a lo que me refiero con esto es que tenemos la ansiedad fisiológica, es decir, cuando nos sube el ritmo cardíaco, cuando nos tiemblan las manos, cuando estamos sudando, todo esto son efectos fisiológicos y luego está la ansiedad que se conoce como psicológica o cognitiva en la que nos distraemos, es decir, nuestro rendimiento empeora no por el estado físico sino por pensamientos de preocupación que estemos teniendo, expectativas negativas y demás. Y es importante conocer esto porque en la psicología nos cuentan que debido a una u la otra vas a tener diferentes efectos. Existe lo que se conoce como la teoría de la distracción que es en el que tenemos pensamientos negativos que nos distraen de prestar atención a toda la información que necesitamos en el momento. Es decir, tú estás en partida y tienes que prestar atención al minimapa, tienes que prestar atención a tus compañeros, los cooldowns que tienes, quien tiene ulti y el equipo enemigo y con que redirijas solamente un 10%, un 20% de tu atención a pensamientos negativos tipo, tengo miedo de perder esta partida o la siguiente teamfight si perdemos es la última. Esto es ya reducción de tu rendimiento, reducción de tu atención, reducción de la concentración que tienes y es importante destacarlo cuando te ocurra para que las herramientas que comentemos a continuación puedas recordar cuáles son y realizarlas en el momento. Yo creo que una de las cosas que llega a afectar y no sé si lo tienes por ahí en nuestro itinerario es el sentimiento del, bueno, el querer que todo sea perfecto, el querer que tu acción, que tu estrategia sea perfecta. Depende de muchos factores y realmente pues lo que vas a hacer es dar lo mejor. Y esa preocupación porque te salga perfecto, digo, y esto ya lo he visto, lo he visto, perdón, lo he visto en jugadores, el que no salga una jugada les pega mucho a nivel emocional, les pega mucho en su autoconfianza que viene de cosas más atrás, que se tienen que trabajar a nivel psicológico, uno como performer school le puede apoyar, pero pues ya es un trabajo más profundo. ¿Pueden afectarles ese sentido de perfeccionismo en lo que hagan? No, solamente haz las cosas, haz que suceda. No salió completamente como lo pensaste, no pasa nada. Hay muchísimos factores que están influyendo en un momento, o sea, como por ejemplo en una teamfight, son microsegundos, están sucediendo tantas cosas que a nivel consciente es, yo creo que imposible estar al tanto de lo que está sucediendo, sino ya sabes qué hacer, hazlo y si no sucedió, adelante. Ahí quedó eso, aprende lo que sigue, lo que sigue. Eso es, totalmente, tirar de instinto y dejar el análisis cognitivo, digamos, para después de la partida. Todo lo que sea pensar lo bueno o lo malo que fue ese movimiento, todo eso después de partida, pero en el momento hay que tirar de instinto. Y a mí, de hecho, eso me recuerda mucho a un concepto que utilizaba yo bastante con los jugadores, que no le he oído a nadie hablar este concepto, pero me parece curioso, se llama el concepto de la no confianza. Es decir, directamente, en vez de intentar desarrollar confianza, completamente dejar de utilizar el concepto de la confianza. Es decir, no depender de tener confianza para realizar un movimiento, sino sentirte simplemente con la libertad de cometer el error. Por eso cabe, vamos, es de tremenda importancia tener una zona de aprendizaje donde tú te permitas cometer errores. Pero una vez que una persona va sin confianza, es decir, que no siquiera utiliza este concepto, para la persona no le importa si esa jugada sale mal, porque que salga mal es un aprendizaje. Que salga bien, sigues adelante. Y cuando no dependes de la confianza, es un proceso menos que te quitas a la hora de proceder con un movimiento o con una decisión. Es simplemente carga mental que te quitas. Y una vez que una persona ha entrenado a, digamos, deshacerse del concepto de la confianza y jugar sin confianza, sin necesitarla, todo se vuelve mucho más relajado. Todo... La persona entiende que la diferencia entre estar donde estoy ahora mismo y estar donde quiero estar, no tiene que ver con la confianza, sino que tiene que ver con un nivel de habilidad. En cuanto falle esta habilidad, sé que, vale, he fallado, digamos, mi insect. Sé que necesito 10 partidas de práctica. Termino esas 10 partidas de práctica. Ya me sale el insect. Y no practicar hasta que te salga, sino practicar hasta que no puedas hacerlo mal. Es decir, llega un punto en el que has practicado tanto la habilidad que no te puede salir mal. Y en ese momento no te hace falta la confianza. En ese momento está automatizado. Un ejemplo que podemos dar es, pues, caminar. Tú no caminas pensando, tengo la confianza de que sé caminar. Y no porque te tropieces, pierdas la confianza de caminar y no vayas a caminar de nuevo. Sino a ese nivel, si lo ponemos un ejemplo cotidiano, pues uno no está pensando en que hoy tengo confianza en caminar y hoy voy a caminar muy bien. No, ya sabes caminar. Ya practicaste de bebé, de niño, ya está a nivel subconsciente. Ya hazlo, camina, sal de la recámara, cruza la calle. No estés pensando, tengo la confianza de caminar y cruzar a la trasera. O sea, no, o sea, y si te pones a pensar, digo, a mí me gusta también mucho hacer un poquito de comedia porque pues a veces de esa forma te das cuenta. Pues sí, llega a ser ridículo el yo estar en este estado mental o querer tener esa confianza cuando es algo que ya lo hago como caminar, como respirar, ya lo tengo y aún así te tropiezas. Bueno, pues ya aprendo que ahí hay una grieta en la cual yo me puedo tropezar. Ya aprendo que debo caminar diferente ahí, pero eso es como dice Blink, va sobre la práctica. Tú ya lo pasas del del consciente al inconsciente, al subconsciente, al automatizado y lo empiezas a hacer bien. Y es como lo mencionamos un poquito la sesión pasada, el capítulo pasado, tú ya dominaste ese timing, ese para farmear o para alguna actividad o para algún combo. Ya lo dominaste, ya lo practicaste, ya lo bajaste a nivel automático. Ya eso, como dijimos ahorita, o sea, si lo ponemos en el ejemplo de la memoria RAM, ese archivo, tú cuando abres tu panel de, ¿cómo se llama esto de la computadora? Panel de control, creo, a lo mejor. Administrador de tareas. Administrador de tareas. Entonces, pues, quitas esa carga de RAM que no necesitas porque ya está en automático. No necesitas estar a eso y me parece como muy interesante ver eso. Digo, por ejemplo, y la importancia de la práctica, porque me vino un ejemplo que a mí me daban mis mentores. Entonces, si no te sale bien, no es como que tú, cuando eras bebé, que estabas aprendiendo a caminar, veías a todo mundo caminando y ahí estabas intentando caminar. Pues, de bebé, no es como que te cayeras o que te saliera mal varias veces y dijeras como, bebé, se me hace que caminar no es lo mío. Se me hace que así, no, y tal vez, porque me ha pasado que dicen, no, tal vez no soy muy bueno en este juego o en este rol. No, no le has dado todavía esa oportunidad de aprender y llevar esa información al automático. Y, pues, bueno, digo, yo no conozco a nadie que se haya rendido en aprender a caminar de bebé hasta la fecha. De las personas que obviamente tienen la habilidad, fuera de personas que han tenido una situación que les haya sido, este, pues, una habilidad que por naturaleza, por situaciones de salud no sea. Pero, naturalmente, lo seguimos haciendo. Y funciona igual, como lo menciona Blink. Funciona exactamente igual. Dejar de pensar en tener esa confianza y bajarlo y pasarlo a la no confianza. No tengo ni que preocuparme ni por qué pensar en eso. Papel y pluma o blog de notas o algo. Anota porque es algo que puedes aplicar a partir de ya. Terminando este podcast, puedes ir a las partidas, a una partida, a ponerlo en práctica, a exponerte a esa situación. Y que veas cómo es que da resultado estando consciente del principio y ponerlo en práctica. Así que, mucha atención con lo que les va a compartir Blink. Genial, vamos a ello. Pues, vamos primero con una herramienta, una respiración, o mejor dicho, varias respiraciones que puedes utilizar dentro de partidas. Es decir, imagínate que ya te encuentras en una situación en la que ya estás nervioso. Vamos primero con lo que llama el neurobiólogo Andrew Huberman el physiological psych, o la respiración, digamos, fisiológica, como la suelo llamar yo. Que es muy efectiva por lo poco que tienes que hacer de ella. Es decir, la realizas dos o tres veces y vas a notar un cambio enorme. De hecho, ahora en cuanto la explique, os insisto en probarla porque es bestial. Esta respiración, vale, es bastante sencilla. Se trata simplemente, a través de la nariz, realizamos primero una inspiración bastante llena, en la que intentas llenar los pulmones al 100% a través de la nariz. Cuando estén al 100%, intentas realizar una segunda inspiración, intentando ir al 105%. Es decir, intentas primero llenar los pulmones y luego un poquito más, de manera rápida y fuerte. Y luego sigues esto con una exhalación, a través de la boca en este caso, mucho más lenta y pronunciada. Sería básicamente como... No sé cuántas veces tú lo recomiendas, Blink. Esta es bastante efectiva. Yo he visto que Andrew Huberman la recomienda incluso de una a tres veces. Es decir, es muy potente. Puedes hacerla más veces. Puedes estar un minuto entero haciéndola si ves que te hace falta. Pero que sepan que en situaciones muy críticas de partida, tipo 5 segundos antes de que tengas que hacer un clutch, 5 segundos antes de que empiece la teamfight, la haces una o dos veces, vas a tener una teamfight mucho más consciente. Si esta técnica, por ejemplo, no funciona contigo, por lo que sea, porque no clicas bien con ella, no lo haces bien o simplemente por tu fisiología no funciona, hay otra técnica muy similar que también la recomiendan bastante los coaches, que se llama el box breathing o la respiración en caja. Es muy sencilla. La puedes realizar durante un minuto entero. Y se trata simplemente de seguir esta estructura, ¿vale? Es como una caja, literalmente un cuadrado, en la que haces 4 segundos de inhalación. 4 segundos mantienes. 4 segundos exhalas. 4 segundos mantienes. 4 segundos inhalas. Así todo el rato. Encaja. Y la utilizan mucho para reducir la ansiedad. Diría yo que es menos efectiva a corto plazo. Es decir, la respiración fisiológica que hemos visto antes te va a dar un efecto fisiológico casi instantáneo. Mientras que esta respiración es más larga. Es decir, la puedes estar realizando un minuto o 5 minutos y vas a notar también un efecto. Yo te diría experimenta con alguna de estas y experimenta también el momento en la partida en la que la realizas. Porque un momento clave en el que yo pienso que muchas personas pueden meter estas pequeñas herramientas es al morir en partida. Después de una play, ha pasado bien, ha salido mal, da igual. Tú acabas muerto, ¿no? Tienes esos 30 segundos de respawn en la que puedes hacer muchas cosas. Puedes comprar tus ítems, puedes ver dónde vas. Pero al menos recomendaría, si tienes 10-15 segundos, inviértelo en cerrar los ojos y realizar estas respiraciones. Vas a ver cómo después de cada muerte vas a estar cada vez más y más concentrado. Y evitar lo que a muchas personas les pasa, ¿no? Que mueren en cadena, mueren una vez. Respuesta emocional negativa, mueren dos veces. Respuesta emocional negativa más grande, mueren tres, mueren cuatro. Esto te va a ayudar a romper un poco esa cadena y a que después de cada muerte estés más concentrado y ayudes a reducir, digamos, tus muertes en partida y a jugar más concentrado. Y pues me pongo ahorita yo a pensar también como los otros e-sports, si juegas valoran también entre partidas, entre partidas o si juegas otro tipo. En todos los e-sports puedes pensar en qué momento aplicar esta herramienta, esta respiración. Si estas herramientas os han parecido útiles, esperar a ver lo que yo llamo como rutina de prerrendimiento. Porque una cosa es actuar sobre una persona que ya está nerviosa, que ya está ansiosa. Pero lo ideal sería evitar entrar en esas situaciones. Y aquí es donde la rutina de prerrendimiento nos viene muy bien. Una rutina de prerrendimiento es una serie de rutinas, rituales, tareas que uno realiza antes de entrar en partida. Con el objetivo de ayudarle a concentrarse, de eliminar del cerebro, de la mente, pensamientos irrelevantes, de mejorar esa concentración. Y hay una rutina que desarrollé yo, que es una combinación de diferentes herramientas que utilizamos con muchos de mis estudiantes. Y todos me han reportado un gran éxito con esta rutina. Y la utilizamos muchas veces como una especie de check. Es decir, si esta rutina tú la haces y acabas por no completarla, es muy recomendable ni siquiera jugar la próxima partida. Porque si esta rutina no la puedes realizar porque uno de los pasos lo fallas, que son pasos objetivos, es que no estás concentrado. No tienes la capacidad suficiente de concentración. Y el jugar la próxima partida estando en este estado simplemente te va a... va a ser un riesgo. Puede que la ganes, pero tú ya estás jugando en tu 60%, tu 70%. Y si estás centrado en rankear y en subir, es algo que yo no recomendaría y valoraría mucho más la calidad que la cantidad de partidas. Es decir, jugar tres partidas al día, pero que sean tres partidas en las que estás a tu 100% y concentrado, te va a venir mucho mejor. Y esta herramienta, este check que vamos a ver ahora, te va a ayudar exactamente a esto. A concentrarte y si no lo estás, a saber que no lo estás concentrado. Empieza primero con abrir tus notas, abrir tu Notion, abrir tu entrenamiento, tu cuaderno, y primero revisa. Esto te va a ayudar a hacer lo que se conoce como priming o a enfocar tu cerebro en lo cual la siguiente tarea que vayas a hacer... Porque algo común que mucha gente hace es que entre partidas está viendo YouTube. Estás viendo YouTube, estás leyendo el WhatsApp, estás haciendo otras cosas. Tu cerebro... Memes. Viendo memes, tu cerebro está constantemente en distracción. Y hay un concepto en la psicología que se conoce como las transiciones, que básicamente habla sobre la transición que experimenta el cerebro entre una tarea a otra. Y como media creo que recuerdo que eran entre 5 y 10 minutos de concentración que requieres para saltar de una tarea a otra. Y si tú estás directamente viendo YouTube y te salta partida, tu selección de campeón, tu fase de baneos, esos 5 o 10 minutos los vas a pasar desconcentrado. Parte de tu cerebro va a estar pensando en el vídeo que acaba de ver, en el salseo que has visto en Twitter, en el meme que te ha pasado tu amigo. Y no va a estar al 100%. El vídeo de gatitos. Y por eso recomiendo siempre, como primer paso de esta rutina, que se llama la rutina... Yo la llamo mental checking, rutin. Primer paso siempre es mirar tus notas. ¿Qué campeones voy a jugar? ¿Cuál es mi estrategia de juego? O si estás practicando, ¿qué voy a practicar esta partida? Esa es la primera parte. La segunda parte que recomiendo es hacer una respiración que te va a ayudar a aumentar lo que se conoce como el nivel de activación que hemos dicho antes. Esta respiración te va a ayudar a aumentarlo. Es decir, si tú ya estás nervioso, esta parte sáltatela, ¿vale? Porque esto es básicamente para ayudarte a activarte. Si tú ya estás aburrido, si vienes de ver vídeos y necesitas estar a tu 100%, realiza lo que se conoce como hiperventilación cíclica, ¿vale? Con otro nombre más conocido como Wim Hof, que es lo que más... No sé si has oído hablar, Julio, de este hombre, Wim Hof, el Iceman, el hombre de hielo. Claro, yo estoy... Acabo de saber de esta semana de unas sesiones que van a haber dentro de pronto y estoy a punto de apuntarme porque soy fanático de las duchas frías. Fanático. Este hombre es un crack tanto en la ciencia, porque ha aportado mucho en estudios científicos que se ha realizado sobre él y sobre sus estudiantes, como con el coaching y las respiraciones. Para aprender esta respiración, yo os puedo contar ahora en manera rápida en qué se trata, pero para ayudaros la primera vez a hacerlas, os recomiendo que busquéis su vídeo, ¿vale? Buscar Wim Hof, respiración, y vais a ver una explicación en la que, de manera gráfica, os van a poner el vídeo y cómo realizarla, ¿vale? Si no, pues os cuento ahora mismo, de manera rápida, cómo se realiza, ¿vale? Esta es una respiración que hay que hacerla fuera de partida porque requiere unos cuantos minutos. Como he mencionado antes, no la hagáis si ya estáis bastante activados porque hay probabilidad de que os suba la adrenalina más. De hecho, el objetivo principal es que suba la adrenalina o epinefrina en el cuerpo al realizar esta respiración. Y se realiza de la siguiente forma, ¿vale? Tú empiezas primero haciendo 30 respiraciones in and out, ¿no? Una respiración entera. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, ¿vale? ¿Nariz o también respiración nariz y boca? Esta yo creo que sería respiración a través de la nariz, inhalar y exhalar. Y luego, después de estas 30 respiraciones, ¿vale? En las que tú no estás intentando llenar el pulmón al 100%, ¿vale? Son respiraciones normales. Yo, por poner una imagen, sería un 80% de tu pulmón. Una respiración normal. Después de esto, después de realizar 30, en tu última inhalación, aguantas la respiración. Puedes aguantarla. Se me ha olvidado decir, por cierto, que estas 30 respiraciones son rápidas. Es decir, tú estás respirando de manera rápida, como hiperventilando. Y en la 30, aguantas la respiración. Si eres un principiante que recién está empezando, puedes empezar con 30 segundos. Luego lo subes a un minuto, un minuto y medio. La cuestión es aguantar la respiración, ¿vale? Empieza con lo que te veas cómodo. Aguantas esa respiración 30 segundos, un minuto. Y luego sueltas la respiración. Y al soltar la respiración, coges una inhalación más. Aguantas 15 segundos. Y la sueltas. Este es un ciclo, ¿vale? Se recomienda realizar dos o tres ciclos. Y yo, si vas a realizar esta rutina de perrendimiento, no la realizaría antes de cada partida. Porque entre partida y partida, tu nivel de activación ya va a estar alto. Yo lo realizaría en la primera partida del día. O en la primera partida de tu bloque. Si vas a jugar un bloque por la mañana, haz esto en la primera partida. Un bloque por la tarde, ¿vale? Hazlo también en la primera partida antes de empezar. Y sí, esto sería básicamente. Esta es la, digamos, la hiperventilación cíclica. Si la has realizado, ¿vale? Si no la has realizado, entonces pasarías a este siguiente paso. Que este es bastante sencillo. Se trata simplemente de mirar 30 segundos a un objeto fijo en tu habitación. Es decir, coges este boli o coges un vaso o coges una esquina de tu habitación o coges un objeto relativamente pequeño al que puedas centrar tu visión 30 segundos al menos. Con el objetivo... No cuenta el móvil. No cuenta el móvil. No cuenta el móvil. Esto es lo peor que puedes hacer. Sí, no cuenta el móvil. El móvil no cuenta. No cuenta la pantalla de tu PC. Algo que sea inerte, así simple. Eso es. Un vaso, una planta, un libro, cualquier cosa que puedas mirar fijamente durante 30 segundos con el objetivo de aumentar la aceticolina, ¿vale? Que esto es un neurotransmisor de la concentración. Y este efecto, esta rutina de coger y mirar 30 segundos fijamente sin cambiar. Puedes pestañear, obviamente, pero no cambies tu visión. Se ha visto que esto aumenta la aceticolina, ¿vale? Que es un neurotransmisor para la concentración, que aumenta también el aprendizaje y es de tremenda importancia. Esta sería, digamos, el tercer paso. Después de este tercer paso, espero que estéis tomando nota porque son varios pasos. Recomiendo volver a ver esta parte si necesitáis apuntar. Vendría lo que se conoce como un mental checklist, ¿vale? El mental checklist es simplemente una serie de preguntas que tú te haces antes de empezar la partida que vendría después de estas tres pasos que hemos hecho. Y qué preguntas te puedes hacer para saber si estás concentrado, ¿vale? Esto es un poco subjetivo. Te puedes preguntar si estás calmado, si estás concentrado. Una pregunta que te haces a ti mismo. Puedes preguntarte si has tenido altibajos en el día de hoy. Si piensas que te están afectando para esta partida. O si te notas que tienes claro los objetivos para la partida que vas a jugar ahora, ¿vale? Este mental checklist es subjetivo. Es decir, si piensas que eres de las personas que se pueden autosabotar, porque le ha pasado a más de uno de mis estudiantes que tú estás en una racha de tilteo y vas a responder, sí, 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 estoy concentrado, seguro que sí. No, no estoy tilteado para nada. Y entra la siguiente partida y 0-12, ya sube top. Entonces, es mejor que si realizas esta y notas que no has respondido de manera honesta a las preguntas, realices un paso adicional, ¿vale? Este paso adicional es de mis preferidos porque de manera objetiva te va a decir si estás concentrado o no. Porque si no lo superas, este paso es que no estás concentrado, ¿vale? ¿Y qué se basa este último paso, vale? Se basa en coger y dedicar los próximos cinco minutos, después de haber realizado estos cuatro pasos que hemos mencionado antes, coges los próximos cinco minutos y dices, vale, te pones una alarma en tu móvil, voy a meditar cinco minutos, ¿vale? Y durante esta meditación tienes que estar muy atento a lo siguiente. Si no puedes aguantar como mínimo, si eres una persona que no ha meditado nunca, como mínimo 15 segundos enfocado en tu respiración, es decir, tú te sientas a meditar, cierras los ojos, empiezas a notar cómo entra la respiración y cómo sale la respiración, si no puedes estar como mínimo 15 segundos sin que entre un pensamiento y te distraiga, aborta, aborta la misión, no juegues la siguiente partida, no estás con la suficiente concentración. Y diría que si eres una persona que ya lleva un tiempo meditando, al menos intenta estar 30 segundos, incluso un minuto si puedes. Si puedes, de los próximos cinco minutos, si puedes estar al menos un minuto, 30 segundos, encentrado en tu respiración sin perder el foco, estás concentrado, puedes jugar la siguiente partida. Si no, aborta, da un paseo y vuelve y vuelve a hacer esta rutina. Y utiliza esto como forma objetiva, porque si no pasas este último check, no te puedes engañar a ti mismo. Esto es una forma objetiva de ver si estás concentrado o no para la siguiente partida. Y si quieres añadir al set de herramientas, a tu cinturón de herramientas, algo a esto, yo llamaría a lo que se conoce como difusión cognitiva, que es una técnica que te va a ayudar primero a ganar distancia con tus pensamientos, a no identificarte con los pensamientos, porque yo diría que una de las razones por las que muchas personas pierden el control emocionalmente en partidas, tanto a nivel de tilteo como a nivel de ansiedad y nervios, es por identificarse con los pensamientos. Por ejemplo, puedes tener el pensamiento de hostia, voy a cagarla, voy a fallar, se me da mal, soy malo. Todos estos pensamientos enseguida van a generar un impacto bastante negativo a nivel fisiológico, a nivel de concentración, y lo que nos cuenta la difusión cognitiva es que a través de una simple reframing, que no sé cómo decirlo en español, como reestructurar ese pensamiento... Sí, sí, reestructurar tu marco. Cambiar el marco con el que ves ese pensamiento, puedes ganar distancia. Y esto se realiza de la siguiente forma. Si tú tienes un pensamiento de voy a fallar, reemplázalo por esta otra narrativa. Tengo el pensamiento de que voy a fallar. Que te aparece otro pensamiento. Soy malo. Tengo el pensamiento de que soy malo. Es decir, tú no eres malo. Tú solo tienes el pensamiento de que eres malo. Gana distancia con esos pensamientos. Por último, diría de herramientas, porque todas las que hemos mencionado son a corto plazo. Yo diría, intenta también añadir herramientas a largo plazo. Es decir, rutinas o tareas que tú vayas a realizar en tu día a día que van a tener un efecto a largo plazo a la hora de reducir tu ansiedad y tu estrés a la hora de jugar. Os voy a comentar dos. Una de ellas ya la hemos visto, pero a corto plazo, que es la meditación. Tú la puedes añadir de corto plazo, 5 minutos en esa rutina de perrendimiento que hemos visto antes. O puedes decidir hacerla como hábito diario a largo plazo, aumentando la cantidad de minutos en la que meditas o las veces que meditas al día. Si puedes añadir 10 minutos por la mañana, 10 por la tarde, o 20 por la mañana, 20 por la tarde, estás en una gran posición a largo plazo para reducir el efecto que tiene la ansiedad sobre ti. Porque al fin y al cabo la meditación es el entrenamiento del control de la atención. Si tú ahora mismo tienes un control de atención, un 4, es decir, que te viene un pensamiento y te distrae y no puedes volver a lo que estabas centrándote antes de manera rápida, digamos que tu rendimiento se va a ver afectado. Y esto es exactamente a lo que te enseña la meditación. Porque tú estás meditando, te entra un pensamiento. ¿Qué es lo primero que haces? Intentar redirigir la atención. No pasa nada. Que te entre un pensamiento que te distraiga es completamente normal. Pero rediríjela. Date cuenta, cuanto más rápido te des cuenta, eso es una progresión en tu meditación. Al principio vas a empezar a meditar y vas a ver que, joder, te sientas y estás a lo mejor un minuto perdido. Un minuto en que te entra una película en tu cabeza, pero te das cuenta. Te acordaste de tu ex y te funciona muy bien para eso. Ahí está. Usa la herramienta dentro de la partida y fuera. O sea, si estás en la partida y te tocó alguien que tu ex usaba, algún campeón que usaba tu ex. Usa esta herramienta. No lo estás pensando en tu ex. Piensa en la herramienta y en la partida. Totalmente. Y es importante que la gente sepa que está bien distraerse. Es decir, que tú estés centrado en la respiración y te distraigas. No te juzgues de forma negativa. Acéptalo simplemente. De manera ecuánime acepta. Me he distraído. Mi mente se ha distraído. Una vez que has aceptado esto, rediríjela de nuevo a la respiración. Al principio a lo mejor tardas un minuto. Luego tardas 40 segundos. Luego 30. Pero vas a ver cómo cada vez tu habilidad de atención va a ir mejorando a tal punto que puedes estar 5 minutos con la atención a tope en la respiración sin distraerte. Y que si llega un pensamiento, tardas 5 segundos en salir del pensamiento en vez de un minuto como antes. Entonces, coge este hábito, esta herramienta y hazla a largo plazo porque también va a ayudarte con la ansiedad si la realizas a largo plazo también. Muchas de las que hemos visto, algunas a corto plazo que te ayudarán, como hemos comentado antes con la ansiedad, tanto fisiológica como psicológica o cognitiva. Y esta que hemos visto a largo plazo, la meditación, sobre todo te va a ayudar a tema cognitivo y psicológico. Y la que yo llamo aclimatación, te va a ayudar a aclimatar tu cuerpo a los efectos fisiológicos del estrés y de la ansiedad. Es decir, a ponerte nervioso, a que te suden las manos, a que te suba el ritmo cardíaco. Puedes aclimatar tu cuerpo poco a poco a esa situación para que la próxima vez reaccione de menor intensidad. Esto, vamos, ya te digo, todas las herramientas que hemos sacado, algunas son, digamos, de cosecha propia que he sacado yo mismo, otras son de estudios científicos. Esta la saqué de uno de los estudios científicos donde describían la teoría de la extracción, la teoría del enfoque y demás. Y se conoce como aclimatación, ¿vale? Lo que hacían en el estudio, por contar un poco la teoría de esta herramienta, es que inducían pequeños niveles de ansiedad en los jugadores, estos sobrejugadores de fútbol, para que a largo plazo el cuerpo esté acostumbrado a la ansiedad. Es decir, como si fuera un veneno de serpiente, básicamente. Si poco a poco, día tras día, te pones una pequeña dosis, la próxima vez que te pique la serpiente, vas a notar que el cuerpo responde, el sistema inmunológico responde de mejor manera. Y esto es el mismo concepto, pero a nivel cognitivo. Es decir, si tú, de manera habitual, no tiene que ser todos los días, pero de manera habitual intentas inducir pequeños, y recalco la palabra pequeños, niveles de estrés o ansiedad con un plan, a la larga puedes aclimatar tu cuerpo de manera fisiológica al estrés, para que cuando, la próxima vez que tengas una situación real, ansiosa, tu cuerpo sepa responder de mejor manera. Y si necesitáis una manera, digamos, más práctica de implementar esto, es decir, vale, ¿cómo me pongo en situaciones de ansiedad? Os voy a comentar algunas de las cosas que ellos hicieron en el estudio, que hicieron con los jugadores de fútbol, y cómo podríamos nosotros, a lo mejor, simular algo similar en el gaming. Lo primero que intentaron hacer, ¿vale?, para que los jugadores se pusieran nerviosos en los entrenamientos, es grabarles mientras practicaban. Y decirles que les iban a grabar. Esto es muy importante. Es decir, venían los jugadores a su entrenamiento típico y les decían, oye, te vamos a grabar, que sepas que esta grabación se va a utilizar para determinar tu rendimiento, a lo mejor algún equipo te escoge. Ponerlos un poco nerviosos, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer también, que le hacían, era decirles que los coaches les iban a estar mirando, que coaches de otros equipos les iban a estar ojeando, para ponerles más nerviosos, poco a poco para intentar inducir esa sensación de ansiedad, obviamente de manera controlada, poco a poco, no haciendo todo al mismo tiempo. Y otra cosa que también hacían era ponerles apuestas o darles como recompensas monetarias si jugaban bien y hacerles castigos si jugaban mal. Es decir, si el jugador de repente era el que más goles marcaba, pues le daban una recompensa monetaria. Mientras que el que peor jugaba o le quitaban dinero o le hacían algo. O sea, le quitaban algo. Todo, cabe destacar que esto es lo que hicieron en el estudio, no te estoy diciendo que hagas exactamente esto, pero creo que la gente que está escuchando va a entender el concepto. O sea, la intención es intentar crear algo de ansiedad externa y si no, intenta crearla de manera interna también. Puedes intentar simular en tu cabeza que la partida que estás jugando es una partida importante, que estás jugando contra faker o que estás jugando contra personas que son importantes o que alguien te está mirando del equipo. Y cuando tengas, digamos, una de estas o dos, empieza a combinarlas. Si quieres subir la dificultad, empieza a combinarlas. Y si queréis, os puedo comentar a lo mejor, no sé qué te parece, Julio, algo más como cómo lo podrían implementar ellos, digamos, en esports, ¿no? Porque esto es un poco más abstracto. En esports se puede incluso llevar a otro nivel porque tenemos muchas formas de meter ansiedad de forma muy fácil. El streaming yo diría que es una, porque tú te pones a hacer streaming y enseguida alguien va a empezar a verte, van a ver cómo juegas. Y eso, con el tiempo, irás poco a poco aclimatándote la presión. Poco a poco, los primeros streams, pues sí, vas a tener presión. Hostia, se la cago tal, me van a ver, todo el mundo va a saber que soy malo, no sé qué. Y no pasa nada. Si no tienes capacidad de hacer streaming por lo que sea, porque tu PC es malo, lo que sea, que tus amigos te vean jugar, entran en llamada de Discord, comparte pantalla y que te vean jugar, que estén ahí contigo, comentando lo que hagas, para que poco a poco vaya añadiendo esa presión. Y si no tienes amigos que te vean jugar, grábate, grábate a ti mismo. Fuérzate a que haya algo que te esté mirando, ya sea una, ¿sabes? El Discord, perdón, el OBS grabándote, sube esa partida, intenta exponerte, intenta exponerte y poco a poco vas a notar como vas a ir aclimatándote esos niveles de presión y va a llegar un punto en el que te vas a sentir cómodo en esa situación. Y la próxima vez que llegue una situación más grande, vas a responder de mejor manera. Me gustaría solamente cerrar con una frase que ilustra muy bien lo que has comentado ahora mismo y es que tu victoria no está en el campeonato, tu victoria está en tu preparación. Si tú cumples tus hábitos, cumples tu rutina, entrenas, tienes un proceso, tienes un marco de entrenamiento, tienes estas herramientas y las cumples y entrenas, ahí está donde de verdad te has desarrollado. La gente de fuera es verdad que solo van a ver tu victoria cuando estás en stage, cuando estás en el torneo, pero tú vas a saber que tu victoria ocurrió ya horas atrás, días atrás, meses atrás. Cuando terminaste esos entrenamientos, ya ganaste a la competición. La competición es simplemente, el torneo es simplemente la manera oficial de mostrarlo, pero tú ya eres un ganador. El resultado.